Su nombre es nada más y nada menos que el Pino Romero Quería recordar solo un momento, a veces le hace bien al corazón Sabes entre tú y yo ya no hay misterio, el tiempo lentamente me enseñó Te quiero, quería recordar y ya no te puedo olvidar Sabes ayer nomás te di mi vida y yo te escribía fábulas de amor Te amé por sobre el gris de los inviernos con el último aliento de mi voz Te quiero, quería recordar y ya no te puedo olvidar Y te amaré, por más que el tiempo venga a deshojar tu piel Pareces arenita entre mis manos, me vas dejando solo y yo me muero de amor Te quiero, quería recordar y nunca te voy a olvidar En el piano, Sergio Córdoba De familia de músicos de acá en la provincia de Ayotzca Te voy, te voy a olvidar Te vi, no olvidaré Un carnaval, guitarra, bamba y violín Agitando un baileo feliz Cadencia al bailar airoso perfil Agitando pañuelos te vi Cadencia al bailar airoso perfil Me fui diciendo adiós Y en ese adiós quedó al redado un querer Agitando pañuelos me fui querido a llorar La samba de ayer Yo me iré Yo me iré Agitando pañuelos me iré Agitando pañuelos me iré Y en mi vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré Cantando esta samba de tu hijedadita Agitando pañuelos meideron Raúl